Una oyente que hacía referencia a un terreno. Ella es Liliana Díaz, que contaba que había comprado un terreno y que cuando lo fue a ocupar se da con que ese terreno no tiene salida, como que está encerrada de los cuatro lados y que no tiene ninguna salida. Entonces dijo que no iba a seguir pagando el terreno a quien le vendió hasta que no le solucione ese problema. El que lo vendió está acá en la radio, que viene a pedir derecho a réplica. Bueno, obviamente, lo tiene. Se llama Martín René Casas. Hola Martín, buenos días. Buen día, ¿cómo le va a usted y a la audiencia? Muy bien, muy bien. ¿Usted le vendió el terreno a Liliana? Sí, yo le vendí hace aproximadamente cuatro años. Ella dice que no tiene salida, que no tiene calle ahora. Ese tiempo yo se lo vendí, teníamos supuestamente una calle. El otro colinante mío, cuando compró la cerro, la hizo privada la calle. Al hacer la privada, me quedó el terreno reducido. Hicimos un acuerdo con todos los vecinos, a donde iban a ser de cuatro metros cada vecino, y hacer un callejón para que se solucione. Claro, claro, claro. O sea, como quien dice, fueron solidarios conmigo, la mayoría de ellos. Yo estaba pasando por un momento difícil, como mujer tiene lupo. Es más, vinimos acá, que nos dieron una mano para que la llevemos a Córdoba. No me olvido eso, de algún paso agradezco. Así que nos fuimos a Córdoba con ella y tuve un montón de problemas y no pudimos solucionar. Y bueno, los vecinos se comprometieron en hacer eso. O sea, cada uno donaba cuatro metros y quedó un callejón. Y ella, la señora esta Liliana, tiene un conflicto con una chica, Luján. Sí, la que no... Y no la deja pasar, y bueno, es más interno que otra cosa. Yo no sé por qué me nombró a mí. Ella dice, supuestamente, que yo la estafé, pero ella sí. Yo la estoy estafando porque no fue a la comisaría, me hizo una denuncia, o fiscalía, donde corresponde, me hace una denuncia penal, y yo me llegaba con los papeles, como los tengo acá, y hacía ver por qué soy dueño, por qué le vendí. Pero escúcheme, Martín, a ver, esto que me explica. Ella, cuando usted le vende el terreno, ¿es un terreno que tiene salida? Claro, claro. ¿Y qué pasó en el medio? El hombre que compró, no lo voy a nombrar, la hizo privada la calle. ¿Y por qué la hizo privada? Que compró la otra parte, la cerró. Y bueno, pero eso no corresponde. La suerte mía, bueno. Claro, pero, o sea, ¿eso estaba delimitado como calle? Claro, yo cuando compré era una calle. Y yo compro el hombre, la hizo privada, bueno, ya no me meto ahí, y bueno, y ya quedé con el problema. Pero el hombre ese, ¿a quién le compra el terreno? Le compra otro hombre que no quiero, yo... Ah, no es, no se lo compra usted. No, 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 no. Ah, no es un loteo suyo. No, 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 o sea, yo te cuento como lo mío. Yo pensé que era un loteo suyo, que estaba la calle, y que usted, dentro de ese loteo, tenía calle. Yo compro una fracción de dos, ya te digo, 85 de frente por 210 de fondo, con tres, tipo triángulo. Sí. Con el fin de hacer, yo, me gusta sembrar, hago unas huertas. Ajá. Ahí es donde tengo el taller de la gomería, y hice una huerta que el año pasado lo doné a todos, los zapalles para la gente. Bueno, con el fin de eso. Con el tema de que mi mujer se enfermó, empecé a vender. Ah, claro, que necesitaba plata. Claro, necesitaba, y bueno, no tenía para hacer una subdivisión como corresponde. Y la gente me compraba, como de acuerdo a lo que yo le decía, los papeles que yo tenía, estaban de acuerdo. A esta persona se lo vendía en 60 mil pesos, me hizo una entrega de 5 mil y cuota de 800 pesos. Yo digo, yo decía ayer, esta vez que son las redes, no tenía la oportunidad de llamar. Si ella tiene para construir 500 mil, no tenía para pagar una cuota de 800 pesos. Y si supuestamente no era mío, ¿por qué no me denunció antes? Si existen cosas legales, ella me dura. No tengo una carta de documento de parte de ella que me haga llegar a la justicia para que yo corrobore, porque el terreno es mío. Por eso estoy acá, acá tengo un informe catastral, del título de las tierras, y quien le vende al otro, el que me vende a mí. Tengo todo acá, necribán. Ahora, el problema entonces, el problema no es suyo, ni de la señora, es el problema del vecino que cerró la calle. Ese es el problema, porque si ese vecino no hubiese cerrado la calle, yo no hubiera estado acá. Claro, totalmente, el problema no sería... Pero la gente se solidizó conmigo, al ver cómo soy yo, porque yo soy un trabajador, yo me levanto de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, estamos en la Gombría, el que nos conoce sabe. ¿Dónde está la Gombría? En el Néstor Kinn, en el puente. Ah, en el puente. Yo soy el que... Sí, el de la Gombría. Me acuerdo. Alguno de tu modo, y le digo una mano. Bueno, nosotros vivimos así, no me gusta hablar de mí, pero nosotros vivimos así. Le cuento porque lo veo al señor, el señor viene con toda la ropa de trabajo, ¿no? Sí, me puse esto como para que no se note el... Pero la ropa de trabajo y así se vino. Yo destaco cuando la gente es laburante, yo me gusta marcarlo. Ahí está. Vino con las manos llenas de grasa, que es lo que trabaja en la Gombría. Bueno, pero, ¿y cómo lo solucionamos a esto? Y ya ayer se pusieron de acuerdo entre los vecinos, ya solucionaron ellos, pero me quedaron y se quedaron mal a mí. Diciendo que yo tengo otro problema, que justamente el 18 tengo que viajar a Control, porque ya hace cuatro años que vamos a Control, gracias a Córdoba, con mi mujer, que vine a casa, vuelvo a reiterar, que ustedes nos dieron una mano para que nos den el traslado, todos los que vino el tío hace tiempo, y estamos yendo a Córdoba, gracias a Dios. Bueno, me parece que acá se tienen que sentar a dialogar, entonces, me parece que hablando se pueden poner de acuerdo. Sí, cuando ella salió de acá, yo estaba en la policía, el comisario le dijo, si hay disposición, se tiene que poner de acuerdo entre los vecinos. Es algo simple, o sea, yo no le quiero cobrar porque yo me siento en deuda, porque ella me quedó debiendo a mí en la plata. Le digo, no, te cobro y... O sea, usted ya no le cobra la deuda. No, 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 yo la plata mía la gano así, la gano con la mano. Ella dijo que Paola Mebar, que era su abogada, le había mandado, digamos, cartas. Claro, porque ella aducía que no era mío, yo quería que ella vaya y corabore, que era mío. Sí, ella dijo ayer que no, que no tenía papeles. ¿Y qué es lo que...? Por eso, estamos diciendo lo que decía ella. Claro, claro, claro. No, no, yo quiero hacerle ver las cámaras para que vean ahí. Yo tengo un informe de Catastral que lo saqué en noviembre del año pasado, cuando abro el tema de la pandemia. ¿Pero es escritura eso o, digamos, está en trámite? No, no, este boleto de compra y venta. Boleto de compra y venta. Eso es lo que hay entre usted y ella como otro. Hicimos uno en mano alzada porque quedamos de acuerdo que cuando ella llega a la mitad del... Porque era poco, ¿vale? Sí. Sí, hoy ella me paga una cuota de 800 pesos y una escriba no, y vale 1.500 pesos una fija. Tengo que esperar dos cuotas para pagar la firma de... Sí, no, es muy bajo. Estoy notando que es muy bajo. Hace cuatro años se lo vendí. ¿A cuánto lo vendió? A 60.000 pesos. 60.000 hace cuatro años. Es baratísimo, sí, sí. Otra que yo le di, la oportunidad hay mucha gente ahí que no tenía que andar alquilando y es una. Le di, la oportunidad que tenga un terreno, porque hay gente que no tiene 400.000, 500.000 para pagar un terreno, pero con esta condición, o sea, no tengo para darle una subdivisión, un montón de cosas que vienen a la casa, porque no soy ni mobiliario, o sea, independiente soy. Y yo esto no lo quería, vender, cría, dejar para ser brava, para tener, porque yo me cría ahí en esa parte, yo soy de la zona rural, soy de la caña. Y bueno, quería vivir de otra forma, no se pudo, bueno. Lamentablemente la situación mía me hizo, vendí los bienes que tenía, todo para amortizar los gastos de la salud de mi mujer. Bueno, yo creo que se deberían poner de acuerdo, porque son personas de bien, no lo veo a él, no lo veo como un estafador, digo, no, no, no. Estoy a disposición de la justicia, me llame, me presenta, si todo el mundo sabe a dónde me vaya, no es que me esté escondiendo. Por eso te digo, me parece que se deberían sentar y ponerse de acuerdo y solucionarlo al problema, me parece que es algo que hablando nos podemos poner. No le hablo más que todo. Nos ponemos de acuerdo. Sí, sí, sí. Yo no hablo con ella porque... Ahí tiene que entrar la gente del municipio también, digo, porque si el señor está contando que hay un vecino que había una calle, si la calle figura en el loteo, figura... No, 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 figura, el hombre que me vendió supuestamente estaba en la calle. Supuestamente. Claro, y después ya cuando vine yo de Córdoba con mi mujer, ya me dije que estaba alambrado y tenía todo el circo ese. O sea que a usted le dijo que tenía calle, pero en realidad después... La alambró. La cerró. Claro, él privado, bueno, él está en su derecho No tengo nada contra él Y bueno, no puedo Y en el caso que usted se hubiese quedado con el terreno Que pasaba lo mismo, quedaba encerrado No podía entrar ¿Y cómo puede ser? ¿Un terreno tiene que tener salida para algún lado? Claro, ese es el tema Ahí tiene que ordenar también la municipalidad Porque si hay un loteo tiene que tener una calle Totalmente Yo no quiero perjudicar a nadie Salvo que te compres un helicóptero, ¿no? Una cosa así Pero el señor perjudicar Siempre el de abajo Pero señor, quiero entenderlo esto de las calles ¿Por qué? Porque usted le compró a ese señor No lo nombremos, ¿no? Pero le compró a ese señor el loteo No, le compré a un señor que no lo voy a nombrar Pero es muy buena gente Él me vendió bien Y él le vendió a otro ¿A este hombre que es el que hablaba? A este que cerró Bueno, pero entonces hay alguien que hizo las cosas malas Claro, alguien, pero siempre el que está abajo El que tiene al lado es un terreno grande El que cerró la calle es un terreno grande Bueno, entonces el señor el que cerró la calle Un poquito de solidaridad ¿Qué le hace? No, lo que pasa Cuatro metros El hombre este quiso donar Sí Pero se portaron mal Hay gente, no con la olla Nombrado, pero se portó mal Cortó la alambre, hizo daño Y el hombre este ya le dijo que no Le iba donar Si el hombre este le iba donar Para que hagan la calle Pero como hay gente que tiene mala actitud No lo hizo Bueno, esto es un problema ahí de los vecinos Es un problema de los vecinos también Pero digo, el señor que compró Sabiendo que había gente ahí Sabía que se compraba un problema también Bueno, y si sigue cerrada la calle Se va a comprar un problema de aquí en adelante Tienen que abrir la calle Ya no quedan, ya están ahí Pero con los cuatro metros la gente se arregla Por eso, pero tiene que dar los cuatro metros Para que haya una calle Claro, sí, es ella, no, la doña Liliana Que tiene problemas con la chica Luján Y es todo Es un interno entre ellos Bueno Igual de ahí pague los platos rotos yo Y pagaste los platos rotos vos Bueno, Martín ¿Algo más? ¿Querías decir algo más? No, quiero darle la gracia a ustedes Por las manos que me dieron con mi mujer Sí Tengo la oportunidad ahora Sí, sí, sí Y darle la gracia a toda la gente que me apoya Y que me llamó ayer Me dice, mira Porque soy mi conocido Vengo del sur del ciclismo Vengo del motociclismo Anduve en todo Así que Por donde anduve Siempre muchos amigos Y gracias a ellos Que me Ayer me Me estaba en esta llama Como para solidarizarse con el mismo Bueno, ojalá que Liliana Que debe estar escuchando la radio Se ponga en contacto Yo no quiero pelea con nadie Yo quiero ir tranquilo Y el señor Que no lo nombramos Pero el señor que tiene el terreno Y que encerró Y que ahora mismo vaya y diga Miren Voy a dejar los cuatro metros libres Cuatro metros más Cuatro metros menos No le va a hacer nada En un terreno grande Abre la calle Listo Todos felices Y pueden convivir tranquilos En su lugar ¿No? Eso es todo Gracias Gracias Martín Martín René Casas Que vino a hacer una aclaración 9.54 Sepárame Romero Que voy con Eduardo Germán Fénix Múltiple Múltiple